Amigo, querido, gigante, chiquito, cuánto amor Cómo te quiero, hijo mío, mirame siempre a los ojos, en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintarte un mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, bandido, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintarte un mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Ayúdame a respiración Ayúdame airal la歌